Edicosma es un grupo de comunicación basado en la tecnología. Su gran red de cabeceras, compuesta por 238 diarios, tanto nacionales como internacionales, permite llegar a todos los ciudadanos y a todas las noticias de interés. Como referente multimedia, el grupo Edicosma ofrece a las empresas un medio publicitario accesible desde cualquier lugar del mundo y está presente en todos los acontecimientos importantes, ofreciendo a sus usuarios una información completa e inmediata. Los grandes eventos, como Fitur, tienen un lugar preferente en nuestros medios, completando la información con especiales de interés como el diario Ferias Turísticas. Grupo Edicosma, siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Buenos días, alcalde. Hola, ¿qué tal? ¿Qué novedades presenta su municipio aquí en esta edición de Fitur? Nosotros presentamos una nueva guía, aparte después de un soporte que lo hacemos entre los tres municipios de la comarca norte de la isla, ¿no? Y con eso esperamos cubrir un poco el espectro de las cosas específicas de la isla, dado que es una isla pequeña y entonces ya el material que trae a nivel insular el Cabildo nos contempla casi todos, ¿no? ¿Qué líneas de acción se están desarrollando para potenciar el turismo de la isla? Hombre, a nivel insular, la verdad que con un territorio tan pequeño, yo creo que están explotando, intentando ir a activar todas las líneas posibles, pero después cada uno en nuestro territorio, evidentemente en el territorio como Agulo, un municipio inminentemente rural, vamos más a hacer un llamamiento a ese turismo de senderismo y turismo ecológico y cosas de estas, porque realmente no podemos en ningún momento, ni nos permite en nuestro territorio hacer ni tan siquiera una urbanización pequeña ni una instalación hotelera al uso, es distinto, es una cosa distinta. Eso no quiere decir que no tenga los suficientes servicios, pero concretamente nosotros en este momento lo que ofrecemos es lo natural, porque en este momento, por suerte para nosotros, no ha sido explotado.